Los tigres picantes A mi me dicen la manta Prueba de sonido Scoff te la pone como eh Scoff te la pone como eh Que es lo que, que es lo que, que es lo que Sígueme la manta RD Eh eh, que improviso ya hay ahí Scoff ta soltando el beat Lo hacemos así De una manera muy simple A ti te la vamos a pegar en acción simple Par de tiros para que brinque Flow Mario Tu sabes que es lo que es que Yo soy un sicario, temerario Pila de flow en mi armario Pila de cotos reversos que escribo a diario Que es lo que, yo improviso de la mente Tú no lo puedes creer, no lo puedes creer La gente, dicen ese chamaquito Es muy aparente Pero al celebre que antes era un delincuente Que, yo improviso de ahí Soy lo más psicópata que hay A la hora de coger el beat Nadie lo hace así Como yo lo hago Rapeando El que quiere brilla mucho Siempre yo lo apago No soy vago Yo trabajo por el movimiento Al que trate de estirarme Yo lo dejo sin aliento No me arrepiento De todo lo que hice Fuerte sin darle a vice Ni darle a trice Que lo que tú dices Quieres que te pise La manta de los tiempos De playa como elbis raíces Que lo ve Rapeando y improviso Me gusta la mujer de pelo Lazo y pelo rizo Tú Yo No No me causas to' Yo Estoy con DJ Scott Que es lo que Dejalo ahí para to' Que de cotos ra' y de cuarto Tenemos to' Te quedaste pisado, man Tú sabes Que le damos ahí Que nos pese Que nos pese Vamos a darle Pa, 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 pa